La gran familia mexicana que quiere la cuba de los niños pobres Hoy te la vamos a buscar para María Guilherme de Atlixco, Puebla Al ingeniero Huichi, para Quimera Paredes, el licuador de Luino Cibolero, de corazón Esta noche arriba de los barrios de rey, que dice Bien bailado Mira que sabrosos, te ha llegado marcado, alegrado, simonero Mira como dice, dale, dale Qué bonitos organitos, te llaman la borrachita Te ha llegado el perro, para el chango, es muy gris, gato, puiki Allá van a venir el ping-pong, ese plachas, al estoque Toma la gran familia mexicana, buenas noches Todo listo ya Vamos a acompañar Con todo cariño Toma los caballitos torodos Allá van a venir el chupi y el chabulí Para el amigo champiñón Para el carri En el sal Te ha llegado mi amigo Juanito y Gabi Tolito Carricel, Tolito Caricia Allá Uno, dos y tres, la mente blanca una vez Te ha llegado la género que es guapa, gran familia, para el saico El pitufín, para Grisel, para el cholo Vamos a acompañar a los duertos blues Y todos los del chelo y blanco, para el lupus y el bosco El gol-ray de pesita, si, el baby Toma la borrachita, aquí está Rodríguez Mira que sabroso, y a papá Ya llegó mi niño Alejandro Chibonero Chibonero de corazones Ajá Por el frisco, Puebla Algo, yo, Simónel Ya llegó la niña morena, cada vez más buena, bicho morena De la vieja Chabroso Para el bicho poco, por el cés, el pepe Te ve, por el cés, el pepe, te ve Y salud Allá llegó el Alex Simónel, el gatizco, Puebla A el fred y el mocho, el pitaña Chapi La máquina de corazón Allá en tercer reglamento, hemos llegado, niños, apocalipsis Bien parados, pueblo De las cruces Para el nombre, el mamá y el cabellón Es el charal Para el robo, perro, ogro, pipón Takis, Lugui, Jerry Toma la gran familia mexicana Sabroso Llevan los callejones, la familia Allá en Nueva York Toma la 24 ST Al albago Hasta el cielo Cholo, pelo, pelo, chato, roby Parado Ese es Francis Bien bailado Bolívar a Mallorca Venga de un alumno y el tepeñán Bendiza la cobra manía, aquí en cualquier lugar Llegó mi niña, la güera y el yoli Ali, Socare, Sandy A el chupón Les hace el pepe, los dos puñones Donde los perros de guerra del barrio triste A que triste barrio Para mi niña, el gori Entre blanco y rojo en los colores De mi rosario Y venido el maldito barrio De la familia mexicana Niños Locotes Niños malos, muy descuayas A la sangre Bailadito Allá por la 16 de septiembre Andy Andy Serra y Sayuri La singulera pasión del show Todas las olas súper empiezo y su esposa Polet La chica es impresionante Andy Yemi Para Lucy El amigo Huégaros Que viene contigo Mayurianas, Panchito La familia mexicana de Spider Hoy Lupita Chola Ahí va Pero que sabrosos Mayurianas de Santa Lucía Juanito Chacha Vicky Para el metro de Carril Y a Sionis Oye Ese toñito Sonido Sí, boqui Sabrosos Para los locos libres Gran familia mexicana El peño El lingo Quique y el chao Le llego a mi chamaco Por eso es el Muñoz Es el Muñoz Para mi niña Sandia Trisco de los OVNIs Pepe Junior Pepe Toma la Cobra Manía La abuelita Johnny Johnny Allison Paqué La llama la pequeña Karen ¿Cómo dice? Es sabroso Se llama a los borrachitos Le llaman a mi chamaco Los tres puntos Ahí está Tres puntos Para el paz del pudo Alvaro Chita Benito Judas El nopal A Xacopal El tema que nos dijo Los borrachitos Que bien bailado La música sabrosa